Venga, ánimo, 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 vamos, vamos, vamos Venga, ánimo, 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 ¡Súbete tranquilo! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ya se ha acabado! ¡Venga! 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 ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Venga! ¡Tranquilo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aprieta! ¡Aquí es lo que se ve! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Aprieta! ¡Aquí es lo que se ve! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Ése es dispara! ¡Ánimo! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Venga! ¡Es así! ¡Si! ¡Así se sube! ¡Así se sube! Venga, que ya no te caigas nada Venga, que ya no te caigas nada Venga, que ya no te caigas nada Venga, vamos, vamos Nada, perdido, esto es lo último ya, esto es lo último ya Venga Ya está Nada, tranquilito para el ladito Y ya se ha acabado Venga, ánimo Venga campeona, que tiene el podio Vamos, venga Vamos a echarle el último esfuerzo Vamos, vamos, venga Bien, bien Venga, cuida con el pie Venga, venga, que ya estás ahí Que tienes el podio Venga, ánimo, campeón Venga, último esfuerzo Vamos Vamos Venga, eso es, hay que meter todo lo que tenga Dale cadencia ¡Vamos ese Peri! ¡Venga! ¡Vete pegando a la derecha! ¡Venga! ¡Dale fuerte ahí! ¡Vamos! ¡Vamos Peri! ¡Venga! ¡Venga monstruo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos recupera! ¡Vamos! 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 ¡Mete lo que sea! ¡Peri Venga pues ya estamos arriba! ¡Venga tranquilo! ¡Tranquilo! Tranquilo, tranquilo, este día es lo último. Ya vamos, me he cerrado toda la bicicleta, ¿vale? De los piñones. Tranquilo, Peri, tranquilo. Aquí puede ser campeón. Vete para la derecha, que te vas, que te vas. Venga, todos arriba, todos los piñones, vamos, vamos, vamos. Eso es, eso es, mete lo que tengas, que estamos arriba ya. Por aquí, por aquí. A la derecha, venga, dale. Eso es, eso es, venga. Dale un poquito. Cuidado, cuidado. Ya le te quedan más de 5 kilos, porque tiene el apoyo nuestro. Que emparta, tío. Capi, ¿no? Venga, todos los piñones arriba. Que no se vengan. Por aquí, por aquí, a la derecha. Busca la derecha. Vamos, 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 eh. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Con la rodada, con lo claro. Lo que pasa es que cuando tú empiezas a perderte, con este derecho yo te voy a decir que no te metes allí, tienes que estar tirado adelante.